Bueno, principalmente apareció porque en la escuela se encontró un alacrán y tanto profesores como alumnos se empezaron a preocupar porque no sabían si era venenoso o no. Entonces nos pareció un buen hincapié para empezar a investigarlos, para concientizar a la gente y que no se preocupe o sepa cómo actuar a la hora de encontrar un alacrán. Así que empezamos, nos pusimos de acuerdo en el grupo, con todos los chicos que estamos participando y con nuestra profesora asesora que es Mariela, que es la profesora Mariela Manuzzi. Así, empezamos a investigar y nos pusimos en campaña para encontrar alacranes, investigar y buscar un antídoto natural para no usar tanto insecticidas. ¿Es peligroso el alacrán que tenemos en nuestra zona? No, en la Argentina no se encuentran alacranes venenosos. Los venenosos están más en los lugares desérticos y acá, por ejemplo, en el pueblo se encuentran más en los escombros y la zona rural, donde hay más alacranes, porque se alimentan de cucarachas y, bueno, íbamos a experimentar cómo disminuir la cantidad de cucarachas, así se disminuye la cantidad de alacranes. ¿No hay ningún tipo de insecticida o algo así que los pueda repeler o hay otro método? Sí, el tema es que no los mata. En el ponerle los puede dejar medios dormidos, pero no hay un insecticida que los pueda matar. Y generalmente se utilizan los mejores, serían los que son líquidos, no los aerosoles, porque llegan ya casi sin efecto. Pero lo ideal sería exterminar a las cucarachas para que no tengan la fuente de alimento y tratar de prevenir de todo tipo, ponerle las alcantarillas o en el desagüe, o tratar de no tener escombros, porque es muy difícil matarlos. Casi ningún insecticida lo puede matar, así que estamos investigando a ver si conseguimos algo para poder ahuyentarlos naturalmente, que no sea tan caro y que no afecte tanto la salud de las personas. ¿Hay una estación especial donde se dejan ver más o es durante todo el año? Durante todo el año. Generalmente aparecen un poco más en el invierno, porque se meten entre los escombros para taparse el frío y todo eso, pero siempre hay. El tema es que más cucarachas hay, más alacrane va a haber. Es más, encontramos acá, que hace años habían encontrado y hace poco encontramos, así que como a partir de eso empezamos a averiguar y con el proyecto, claro. Todavía no sabemos la razón bien por la que apareció, pero se cree que es por la gran cantidad de cucarachas que empezaron a aparecer. Pero en este tiempo sí han aparecido más alacranes que en los tiempos antes. Bueno, cuando son alérgicos a los alacranes o a esos tipos de picadura, lo recomendable es que vayan al médico, al alergista generalmente, porque a una persona sin alergias le pica, bueno, se puede hinchar, el dolor, todo. Pero si es alérgico ya es más peligroso, porque ya cuenta con unas desventajas en el metabolismo. Así que lo ideal sería que vaya a un alergista o a un especializado y que lo asesoren porque sería muy peligroso. Somos tercero-primera y aproximadamente somos unas 14 mujeres que, bueno, estamos con el proyecto ya hace dos meses y vamos a presentarlo en Álvarez entre agosto y septiembre más o menos.